Karim Benzema es hoy el muchachito de la película, el nuevo dueño del Balón de Oro, el quinto francés en quedarse con este notable galardón. Por eso todos hablan de él, incluido José Mourinho. Entrevistado por L'Equipe, el entrenador portugués recordó los años en los que lo dirigió en el Real Madrid, a donde el delantero francés llegó en 2009 y estuvo años a la sombra de Cristiano Ronaldo, Luka Modric o incluso Gareth Bale. Su Balón de Oro es la consecuencia natural de su gran desarrollo, más que el resultado de una obsesión personal, aseguró Mou, justo antes de remontarse años atrás. Cuando lloró a su entrenador, era un futbolista con mucho talento, en busca de su identidad como jugador de altísimo nivel, con las ambiciones adecuadas y la condición física adecuada. Quería que creciera lo más rápido posible y fui duro con él, admitió el Luzo. Lo corregí en todos los detallitos, el mínimo kilo de más y el mínimo minuto de retraso en el entrenamiento. No sé si influí en su desarrollo, solo él lo sabe, pero su carácter fortísimo le permitió progresar, valoró la actual estratega de la Roma. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.